no yo no sé manejar y yo voy a ir la luz de atrás carritos por ejemplo a vos el diablo que te llevo y el caballito chiquito y el grande así va a andar eso sí tiene razón rápido rápido y se puede pero no vamos a tratar mucho tiene manada los carritos y ni siquiera miedo de esa cadena tan receta cadenas que hasta horror para verlas y mucha gente eso ya ve cuánto vale ha hecho ahorita preparando para pagar un solo por pago por pago de un solo porque tengo que pedir la otra con la inflación 2.000 dólares para ya inflación que todo ha subido en el mundo mire fíjala yo se le quería una china de esa va antes valían 85 dólares están a 120 dólares pero siento por una de esas no aparte de eso la estaba malas impuestos mal viajero y todo pero yo digo las negras negras pues que valían 85 porque ahí está el historial de eso valía la más barata cabal cuando la avenida más la ala el avión y toda la cosa no y y y y y y y y y en qué vecino la moto rosa todo eso pero quiero llevar teléfono me gusta pero me asusta porque ahí me gusta la adrenalina pero si ves yo manejo con precaución pero me gusta pero después cuando yo siento que ya o sea vos te gusta ir a rápido pero también moderadamente o sea no loca así como el diablo porque el diablo maneja muy a lo loco con el día no le digo mejor ni me mostré ayer me dijo te voy a dejar gracias le dije ah es cierto yo estaba ahí cuando escuché que te dijo que si te iba a dejar no pero es que no dar de loco siento que no que vos es un gran loco y si tener razón yo la apoyo no mira anoche le dije yo te voy a dejar esa venía contando la vez estaba ahí chancrosa yo estaba detestido con la dejanza mira deja de estar hecha fuerza la otra vez ya me ha dicho anda a dejarme ya anoche sabes por qué le dije te voy a dejar porque iba sola no me dijo saco me voy a ir a dejar a mí me lo vas a venir a decir seguramente a mí me va a venir a decir eso chiquitín chaparro chapudito a mí me lo vas a venir a decir no ya está morirte ya está morirte yo te voy a ir a dejarme yo te voy a ir a dejarme yo te voy a dejarme por si le da miedo el burro te va a llevar dice que se monte voy aventala vaya de ser de esa bicha aventala es que no ha visto cuando lo ha agarrado coco No, pero no, va a ser malagorda. Malagorda, ¿qué estará? No, para que bonito va a ser el pido. No, ya vas a ver. No, pero cuando pase en la moto, el caballito se asusta. Y ya vas a ver cómo le va a ser. No, pobrecito. ¡Sapo, apúrele! ¿Esto va a terreno? ¿El qué? La Jeep negra. Ah, sí, la Jeep negra, pero dice que no, porque como que... Ah, y el carrito rojo. ¿Dónde está? ¿No está? Fue la que lástima. Ah, por el taller creo que lo han llevado. Bienvenido a poner un casco ahorita. Dale pues, bien equipado papi. Ya listo, ya listo. Ay, ¿qué pasó? No está, está en el taller. Ah, ya está. No está en cama. Por allá lo andan. Allá no traemos. Déjame, déjame, déjame. Déjame, déjame. Ya. Ya cabemos todos. Pessy, déjame. No, pero sí cabemos. Sí. Porque trae casco es para los locos. Franky, Franky no va a ir pues. No. Hoy sí ya. Espérate, dale. No, no. Ya estamos listos. Ya estamos listos, 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 listos. Ya. Y este es tu casco pues. Sí, por si a ver. Si cae en una espela. ¿Y si caes en una piedra? Lo mismo te va a dar, hijo. Sí, pero es mejorando seguro, pues si cae la lluvia, no me explica mucho. Ah, bueno, es así, es cierto. Lo mismo. Es cierto. Y entonces pues. Ya. Ya. Ya cama. Ya, me prende uno de ellos. Qué chistoso es ver. No, pero están chivos, Fiede. Están chivos. Para las motos así como esta, están chivos. Ahí se va. Ah, el casco motocross. Pero por un accidente, papi. El casco es lo más importante. ¿Usted llama cascón? Cama. ¿Cómo se la va a poner? Yo me la pongo. Vaya, cama es para más precaución. Vení, yo creo que el trinto de cama, las manos se las está haciendo, pero así como rubias. Ah, sí, es cierto. ¿Qué? Cama rubia, ve. ¿Te viste? Es amarillo. Sí, como rubio. Cama se está haciendo rubio, se está haciendo grano. Cama, mami, igual que Chiri. Sí, es que lo que pasa es que igual que Chiri, caballo le está haciendo el pelo, Cama. Sí. 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 Está rubio. ¿Ya vio? Sí, de veras. Sí. Igual que Chiri lo tiene. Para que vean que soy rubio. No, está bueno, Cama. Está bueno. Ve. 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 ¿Y qué les pasó? Me pasó de mí. Es que yo iba a sentir que viene y me iba a ir pasando. Ah, sí, ya, 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 ya estamos listos. Mirame, vos vas bien equipada y todas las cosas y yo si me caigo, vamos a ir volando. Ay, vamos, te vas a ir aquí. Sí, aquí voy a ir. ¿Cuánto nos vamos a dar primero, Cama? Sí. Sí, pito. El de este, pues. Gran, gran cosa va a ir para un piquito. Ay, no. Qué feo se escucha. ¿Y vos, Jocelyn? Ve. ¿Vos, Jocelyn, a dónde vas? Con Julio. Ay, que Dios te acompañe, mi amor. ¡Siendo! Por favor. Ok. Voy a bajar tranquilo porque no puedo por la moto. ¡Cama! Pero es que primero, sáquese los lentes. Afuera van los lentes. Afuera van. Afuera van. Baja, primero póngaselo. Ahora, abróchaselo. Y ahora... Mi pregunta es, ¿qué? Ajá. Es que esto es para las otras motos. ¿Y otro casco, Puchugar? El casco de este. ¡Cama! ¿Qué pasa? ¿Eso dice? ¡Role ese, monstruo! ¡Hola, hola! ¡Cama! ¡Cama! Compre un mejor casco para estas motos. Un casco motocross. No, hay una casca con casco. Es otro tipo de casco. No tengo seguro que hay un casco con un casco. Tiene de estos, pues. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 Papi, lo voy a buscarlo. ¡Corre, lo vamos a esperar! Es que Chupaché quiere ir. ¡Cama, vámonole! ¡Cama, no está! ¡A ver, no hay luz ahorita! ¡Es mentira que cuando no ha ido! ¡Es mentira que anduve! ¡No es mentira que cuando no ha ido! ¡Ay, sí! ¡Bien! ¡Va, vamos a pasar! Ponételo así, déjatelo. ¡Ay, sí! ¡Va, ponéla! ¡Ay, camarada! ¿Y ahí al burrito vas a ir, pues? ¡Ay, qué chiquitito! ¡Vuela! ¡Va, no quiero! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya estamos listos! ¡Ya, ya, ya! ¡Vémonos, pues! ¡Vaya, mi pregunta es! ¡Cama! 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 Y es normal que el burrito ande sangrando, pues. Anda sangrando el burrito. ¡Por ver! ¡Pero anda sangrando! ¡Ah! ¡Va con el otro detrás así! ¡Y bien chiquito se ve aquí afuera! ¡Y allá adentro se ve bien grandote! ¡Ajá, sí se ve! ¡Vámonos, vámonos! ¡Aquí va, papi! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dámonos! ¡Dámonos! ¡Yo quiero esos lentes! ¡Dámonos! ¡Yo qué ando hermano! ¡Si querés te... ¡Dámonos! 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 ¡Dámonos para atrás porque tenemos que esperar a los demás! ¿Aquí no vamos a esperar? ¡No! ¡Dámonos, esperemos a los demás! ¡Por eso aquí la vamos a esperar! ¡Aquí vienen! Y si vamos a tener, mira acá abajo, no puede beber. Pasaste de un solo. ¿Qué le pasó? ¡Vámonos! ¡Vamos allá! Espero que pase, no sé por dónde nos vamos a ir, es mi pregunta. Ajá, ¿qué pregunta le ponen? ¿A dónde? No sé, esa es mi pregunta. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Quién lleva la onda? ¿Por dónde?